Se da la partida de Clásico Miguel Formagot, Grupo 3. Toma la punta Maroma Blue. En el segundo lugar se ubica Eurocopa. En el tercer puesto, Terza. En el cuarto lugar, Manfer. En el quinto puesto, Niña Mosa. Luego, Marcha Gringa Ali. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Maroma Blue marcha en la delantera. En el segundo lugar, Eurocopa. En el tercer puesto, Terza. En el cuarto lugar, marcha muy cerca a la baranda, Niña Mosa. A continuación, dejaron a Manfer. Luego, Gringa Ali. Más atrás, marcha Cotillar. A continuación, se ubica Mi Corazonada. Luego, marcha Daisy. Llegan así a los últimos 1.100 metros. En la punta, Maroma Blue. Maroma Blue adelante, lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Eurocopa. En el tercer puesto, Nirza. En el cuarto lugar, cerca a la baranda, Niña Mosa. Luego, mejorando Cotillar. A su costado, Gringa Ali. Luego, Manfer. Más atrás, Mi Corazonada. A continuación, ¿qué importa? Daisy. Más atrás, viene ubicándose Milagritos. A su costado, Buena Fe. Están en los últimos 600. Y en la punta, marcha Maroma Blue. En el segundo lugar, Eurocopa. De esta forma, han ingresado a la recta final. Maroma Blue, marcha en la delantera. En el segundo lugar, Eurocopa. Y en el tercer puesto, por fuera, Gringa Ali. Faltan 150, dominó Gringa Ali. Y de atrás, ¿qué importa? Con Daisy, Cotillar por la baranda. Faltan 250, Gringa Ali quedó en la punta. ¿Qué importa? En el segundo lugar, Gringa Ali primera, llega a la meta. Segunda, ¿qué importa? Tercera, Daisy. Cuarta, Cotillar. Quinta, Milagritos. Luego, Mi Corazonada. A continuación, finaliza, Tirza. Más atrás, Niña Mosa. Luego, finaliza Maroma Blue, Manfer. Gana el clásico Miguel Formagot, Grupo 3. El 1A, Gringa Ali. Con Juan Eugenio Enrique.